Tengo una señora del otro lado que hace mucho tiempo milita en política, ahora está militando en el Frente Renovador, es la, no sé, exdiputada, la señora Mónica López. ¿Cómo le va, Mónica? Héctor Díaz lo saluda, estamos aquí en Radio María. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Bien, gracias a Dios, estoy con el señor Salvador Barata, Gustavo Rusino, y bueno, quería que ustedes que pertenecen a la oposición, ¿cómo salimos de este brete en el cual el kirchnerismo nos ha metido? En primer lugar, saludar a Salvador. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Bien, bien, todo bien, gracias a Dios. ¿Cómo salimos de este brete? Cambiando el gobierno. Pero falta un año largo, ¿eh? Sí, pero hay que esperar, hay que ser paciente, democráticamente nos corresponde el cambio de gobierno el año que viene, y a partir de ahí empezar nosotros a tener la oportunidad de darle a los chicos lo que necesitan, que este estudiante, que es trabajar, dejar de tener los ninis en las esquinas tomando alcohol y drogándose, y esos jóvenes que ahora no estudian y no trabajan, tener una cuota de esperanza, pero además de oportunidades, se merecen a partir de que Sergio Massa sea el presidente de los órdenes argentinos. A partir de que Sergio Massa sea presidente de los argentinos, diciembre del 2015, ¿qué van a hacer con todos esos chicos? ¿Dónde los van a insertar? Porque, bueno, son... En el Estado, dentro del esquema del Estado, que es la escuela, que es el trabajo, nosotros tenemos que dar las oportunidades a los jóvenes para que estudien y para que trabajen. Tenemos leyes preparadas y algunas tienen media sanción en caso del primer empleo o el crédito para los jóvenes para tener su primera vivienda, y además para que tengan la posibilidad de estudiar y de todo el día en la escuela, que no estén en la calle, esto es que tutores responsables y doble escolaridad, son cosas que nosotros no tenemos que perder de vista, la educación, la formación profesional y los jóvenes. Oye, y la mayoría de los delincuentes empiezan a los 16, 17 años, no, droga, delincuencia, va a ser muy embromado para ustedes el gobierno que se vaya y que les van a dejar un campo totalmente minado de gente que no vio a sus padres por dos generaciones trabajar. Insertarlos nuevamente, como usted dice, Mónica, nosotros lo vemos muy difícil y por ahí la sociedad va a requerir cambios de urgencia, ¿no? No, la verdad que, mire, yo no lo veo muy difícil, el tema es hacerlo. Difícil es cuando uno no hace nada, difícil es lo que ha hecho este gobierno provincial que no ha hecho absolutamente nada. Eso es mucho más fácil que darse brazos cruzados. Nosotros no tenemos ese discurso de que es difícil, al contrario, nada es difícil. Difícil es recuperar a los familiares que le han muerto, le han matado a algún familiar. Difícil es sobrellevar desde el Estado que sigan matando gente. Eso es difícil. Lo que no es difícil es dedicarse a trabajar y dedicarnos a erradicar la inseguridad, a erradicar la droga, a erradicar la falta de voluntad que tiene el gobierno de no hacer nada. Me parece que no es difícil siempre y cuando tengo algún empeño para trabajar. Yo no tengo ese discurso negativo. Yo creo que nosotros tenemos que mirar, lo bueno de todo esto es que el kirchnerismo no se queda para siempre, que si él y no se ha quedado para siempre, que nosotros dentro de eso tenemos la chance de hacer las cosas como corresponde. Las cosas bien, con sentido común, diciéndole a nuestros vecinos que hay una esperanza y que esa esperanza se va a poner en marcha cuando el kirchnerismo se vaya. Mónica, vi muchas campañas de usted, muchas pegatinas en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué tanto en la Ciudad de Buenos Aires? Pregúntele a mi jefe de campaña. ¿Quién es su jefe de campaña? Roberti, el diputado no sea Roberti, es mi jefe de campaña. ¿Por qué no le pregunta a Scioli por qué gastó 3 millones de pesos por día en publicidad? No, no, yo pensé que usted se iba a candidatear a ser jefa de gobierno, ¿eh? Me estoy cargando, no, yo soy candidata a gobernadora. A ver... Ah, ahí me gusta, ahí me gusta más, ¿eh? A ver, digo, es que hay 3 millones de personas que van todos los días de la provincia de Buenos Aires a la Ciudad de Buenos Aires. Yo lo que estoy haciendo es instalándome, para que de la provincia de Buenos Aires también sepan que hay una candidata en la provincia de Buenos Aires a la gobernación. ¿Vas a ir a las PASO con Giustosi? Sí, con Giustosi, con POSE y con los candidatos que quieran ser. Bueno, el padre Fernando Abrán me dijo que invitara a candidatos aquí a la radio, ¿sí? Así que, bueno, nos gustaría que en algún momento usted se arrime y poder concretar con usted alguna visita acá a la radio del Obispado. Por supuesto que sí, para mí es un placer. Disculpa, Héctor. Y Mónica, difícil es cuidar los carteles de la autopista con los patrulleros, ¿no? Eso es peor, eso es triste. Eso es peor. Contanos eso, Mónica, a ver. Eso es terrible. O pintar de naranja a la autopista. O pintar de naranja a la autopista que parece... O enterrar muertos en La Plata con un paro cardiorrespiratorio cuando se murieron inundados, ¿no? Terrible, terrible. Vos sabés, Mónica, que yo no le voy a escapar a esto, porque yo tenía comisarios amigos que me llamaron en la época de La Plata y me decían, jefe, la cantidad de muertos que nos están obligando a que se firmen certificados. Es cierto. Entonces, eso es lo difícil, ¿no? Eso es terrible. Eso es claro. Seguir escondiendo muertos en la provincia, es cierto lo que dice Salvador. Ahora están pintando la autopista de naranja. Los Guarray están pintando naranja flúor. Hoy pasé por ahí. En lugar de pintar las escuelas... Pero para que no se lo lleven por delante, Mónica, son naranjas flúor. Es una locura. Una locura total lo que están haciendo. Mónica, trá la... La verdad que están devastando todo. Escuchá lo que dice Scioli. Trá la fuga en Luján. Daniel Scioli aseguró que busca alternativas para descomprimir las comisarías. Descomprimir. Pero, perdón, nosotros tenemos alcaldía y en Avellaneda hay una alcaldía. Eso se edificó para descomprimir, porque los detenidos no pueden estar en comisaría. Tienen que estar en la alcaldía. Acá Salvador no me deja mentir. Deberían estar en la alcaldía. En la alcaldía no hay nadie. Está vacía. Porque Casal no quiere presos. Casal no quiere... No, no, Casal cuando pasó de... Mirá, Mónica, vos lo sabés bien. Cuando él era ministro de Seguridad y Justicia, los presos en las comisarías estaban cinco minutos. Ahora que Casal es ministro de Justicia y hay otro de Seguridad, no quiere que le manden los presos sin prisión preventiva a las alcaidías o al servicio penitenciario. Ahora yo pregunto, ¿no? Mientras tanto no hay un gobernador, no hay un jefe de gabinete que le ponga los cascabeles al gato ahí y le diga, viejo, recibíme los presos, dejate de embromar. Esto es así, Mónica. Esto está sin gobierno en Salvador. Está sin gobierno, Mónica. Por eso coincido, mirá, coincido, Mónica, lo hablamos varias veces con Mónica y con Roberti. Coincido plenamente en lo que dice Mónica, Héctor. Vos me lo preguntaste muchas veces si era difícil. Y yo dije, la seguridad es muy fácil arreglarla. Hay que tener decisión política y elegir a los hombres de verdad. Y que varios que se supieron servir de esta fiesta vayan presos. Totalmente. Para que el mensaje hacia la tropa sea claro, señor, el que saca los pies del plato paga consecuencia. Es así. Mónica, ¿iría Salvador como jefe? No, 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 no. Ya terminé uniformado en la policía. Salvador está para darnos a nosotros lecciones de todo lo que ha aprendido y además para estar dentro de un equipo de seguridad. Nosotros nos tenemos que hacer de gente que sepa en serio encargar los temas de seguridad, de educación, de salud, no improvisado. Gente de la provincia de Buenos Aires y fundamentalmente que haya tenido experiencia en cada una de las áreas. No hay que... Hay que rodear... Yo siempre digo, yo me quiero rodear de lo mejor. Porque eso, que es mejor, me va a terminar enseñando a mí. Mónica, estoy con Gustavo Rusino que te quiere hacer una pregunta. Mónica, buenas tardes. Hola, Gustavo. ¿Qué tal, cómo andás? Mónica, la verdad que la estaba escuchando y lo escucho acá a Salvador, que es casi vecino mío. Y bueno, es importante que tengamos una fuerza con gente de experiencia, con un policía, a ver si yo me voy a operar del corazón, quiero que me opere el mejor cirujano cardíaco. Si me va a cuidar a alguien, quiero que me cuide un policía con experiencia, un policía que esté entrenado, que sepa defenderse y para defenderme a mí. Ahora, yo no creo que, sinceramente, lo que no comparto con ustedes es que sea un tema fácil solucionarlo. Porque acá tenemos chicos que delinquen y están orgullosos de delinquir. Están orgullosos de matar policía. O sea, eso fue lo que mamaron de chiquito, lo que estos 10 años de libertinaje nos dejaron. ¿Me explico? O sea, el tema es cómo sacarle a ese pibe, que eso está mal. El que delinquió tiene que ir a la justicia. Sí, pero la justicia está colapsada, Mónica. La justicia. Pero hay que arreglarlo. Y bueno, pero hay que dar la estructura a la justicia para que lo juzgue y lo reinserte en ese tipo. Hace 10 años, Gustavo, hace 10 años gobierna el kirchnerismo. Hace 8 años que gobierna Daniel Cielo en la provincia de Buenos Aires. Comparto lo que dice usted. Pero ¿cómo lo reparamos, Mónica? No es fácil. Nos reclaman a nosotros. No, ya sé. Que somos oposición. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer. Lo que tiene que... Ustedes, cuando el 56% de la provincia de Buenos Aires lo votó a Scioli, no le preguntaron cómo lo iba a hacer, lo votaron. Por lo tanto, denos a nosotros la chance de gobernar para demostrarle que nosotros sí queremos, y además somos de la provincia de Buenos Aires, sabemos lo que tenemos que hacer. Porque yo no escuché el 56% de la población en el año 2011 quejarse de que esto no había seguridad. Ahora nos acordamos que no hay seguridad. Ahora nos acordamos de que Scioli se equivocó, que la justicia no existe. Pero hace dos años, esta situación en la provincia de Buenos Aires estaba igual. Hace dos años, en el 2011, tres años, se vivían las mismas cosas que se viven ahora, pero nadie se acordó de reclamar. ¿Saben por qué? Porque Cristina tenía una política económica de llenar los bolsillos. Entonces el consumismo nos rodeaba. Entonces nos olvidamos de Cristina, de Scioli, de todo. Pero estas cosas sucedían también hace cinco años atrás. Ese es el tema. Entonces denos la chance a nosotros, que sí queremos que conocemos la provincia, que tenemos proyectos para eso, porque venimos trabajando desde hace muchos años, en decirle que tenemos garantía de gestión. Y la garantía de gestión es algo que tenemos que hacer con los jóvenes que delinquen, con la justicia que no funciona, con los jueces corruptos, con la policía que también se enriquece. Todo eso lo tenemos que hacer. ¿Por qué hay que hacerlo? Con los políticos que son corruptos. Porque acá la sociedad no se salva. Acá no hay buenos y malos. Acá somos parte de una sociedad que está en un periodo de desgaste tan grande que somos todos responsables de lo que nos está pasando. Mónica, la verdad que nos dimos un lujo de charlar un ratito con usted. Nos gustaría en algún momento después charlar con usted o con su jefe de campaña para ver cuándo podemos encontrarnos, que usted venga para la radio. Eso lo habla conmigo. Eso lo habla conmigo directamente. Para el martes que viene podemos estar aquí en el piso charlando de una futura gobernadora, si Dios quiere, porque sé que tiene las agallas para hacerlo. Muchísimas gracias. Dios te bendiga, Mónica. Un abrazo. Igualmente. Gracias, Mónica. Saludo, Mónica. Saludo a Robert. Igual para ustedes. Hemos charlado con la señora Mónica López.